Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tuyo mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Y eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor tuyo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Un gran amor tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Un gran amor tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Un gran amor tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor tuyo mujer Un gran amor tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor tuyo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor tuyo mujer Un gran amor y planear el momento Como un loco viajar Tu y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Música 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 Gracias por ver el video.